Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora a la vecina Jessica Penagos desde San José en Caracas. Plantea a Elías, un vecino sin consultar. Sí. Comenzó a estacionar su moto en un área común. A otro se lo hemos negado. Te preguntan, ¿qué podemos hacer? Sí, fíjate, Juan Eleazar, a mí me tocó una vez mediar en un conjunto de la Gran Misión Vivienda Venezuela en la Avenida Libertador con una situación similar. Ellos no tienen estacionamiento. Hay un dislate en algunos edificios de los que se han construido en Venezuela que no tienen el concepto de haber generado un estacionamiento. Entonces, claro, estaba eso. Bueno, aquí no hay estacionamiento. Usted no puede meter la moto adentro del edificio. Pero también estaba el punto de vista y la necesidad de gran cantidad de los vecinos que sí tenían moto y que tenían, bueno, imagínate dejar una moto pagando ahí en la Avenida Libertador. Al día siguiente te dejaron un lacito y ya no te vuelves a encontrar con esa moto nunca. Entonces, aquí hay que sentarse a conversar y a buscar opciones. En ese caso, nosotros encontramos que debajo de una escalera, de la escalera de inicio del edificio, había un área que se podía enrejar y entonces comenzaron ellos ordenada, organizadamente y haciéndole un aporte económico a la comunidad. Y ellos, por supuesto, que se encargaron del enrejado, Juan Eleazar, y administran el tema de los candados y tal, de las llaves, los cuatro o cinco propietarios de moto. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay que ponerse en la situación de los vecinos que dicen, aquí no hay áreas comunes para motos, pero también los que tienen motos, qué cosas pueden hacer. Pero no puede ser a lo macho, no puede ser que ese vecino viene y él deja su moto allí porque a él le parece que eso es lo apropiado. Eso hay que conversarlo y si no es posible ponerse de acuerdo, hay que buscar una autoridad externa, ahí mismo en el municipio donde tú vivas, que pueda mediar una suerte de juez de paz, de la policía comunal, pero sí hay que buscar una opción. También hay que ponerse en la situación de los vecinos que tienen motos, que no tienen dónde estacionarlas, ayudarlos, acompañarlos para resolver eso, pero que eso no signifique un deterioro o el ingreso de terceros indeseable a la comunidad. De eso se trata, Juan Eleazar, de conversar, de ponerse en la situación del otro, de la empatía y de resolver en conjunto. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.